Hola a todos los creepypasteros que estuvieron esperando a que subiera un maldito video xd xd pues les digo que no voy a subir mas, jajajaja mentira, acá les traigo un nuevo creepypasta, les digo la verdad al leer este creepypasta y me dejo en shock, bueno para que lo vean empecemos a narrar. Kate Krauss era una chica de 15 años, enérgica, alegre simpática y por sobre todo muy hermosa. Tenía el cabello negro y ojos café como su padre, amaba el arte y la música al igual que su hermano, también le gustaba el terror y a veces podía ser muy tímida fue sin duda la niña mas dulce y tierna que haya conocido jamás, déjenme contarles su historia. La familia de Kate estaba compuesta por Jane su madre, una joven y bella mujer de ojos azules, era una importante abogada, John su padre un hombre elegante y apuesto de ojos color café, era un hombre de negocios, Paul su hermano mayor era un hermoso joven de 17 años, tenía cabellos rubios y ojos azules como su madre, amaba la música y el arte, le tenía un gran aprecio a su hermana Kate, era su tesoro mas preciado, siempre la cuidaba y ayudaba, estaban casi todo el tiempo juntos ya que sus padres estaban siempre ocupados y llegaban a casa a la hora de cenar. En el invierno del 2010 la familia Krabb se mudó a California, John había sido promovido en su trabajo. Un frío día Kate y Paul se preparaban para ir a su escuela secundaria, cuando su madre los llamó a desayunar y ellos bajaron las escaleras. Diablos, llegaremos tarde al colegio, dijo Paul, oh si tienes razón. Lo siento mamá debemos irnos ahora dijo Kate con un aire de tristeza, pero tienen que desayunar y... Dijo su madre, no tenemos tiempo y... Dijeron Paul y Kate a la par y salieron corriendo hacia el colegio, que tengan un buen día. Dijo su madre, al llegar al colegio Kate y Paul entraron a sus respectivas clases. Kate estaba muy nerviosa ya que no conocía a nadie allí, se presentó y se sentó en su lugar. Su primera clase era historia, a ella siempre le había gustado esa materia, pero no sabía que el infierno se iba a abrir bajo sus pies. El señor Atison era su profesor de historia, parecía un hombre joven y amable, pero trataba realmente mal a sus alumnos, siempre les gritaba y no les explicaba nada. En un momento, Kate se levantó y dijo, disculpe señor Atison y el profesor estaba a punto. De gritarle, cuando se dio vuelta y vio el rostro de Kate, entonces dijo, si dime Kate, hay algo que no entiendo, ¿podría explicármelo? Por supuesto. Para eso soy tu profesor, espera que finalicen las clases y te lo explicaré. Todos se quedaron muy sorprendidos ante la reacción de su profesor, pero no dijeron nada para que no les gritara. A punto al finalizar las clases Kate fue con el profesor para que le explique lo que no entendía. El señor Atison le explicó todo y cuando Kate estaba por irse le dijo, espera Kate. ¿Sí? ¿Necesita algo señor Atison? Dijo Kate sonriendo, quiero enseñarte algo. Ven conmigo. Entonces la llevó a un lugar del colegio al que ya nadie iba, era un hermoso jardín lleno de rosas y árboles, había muchos pájaros y era realmente tranquilo. No es hermoso. ¿Pero por qué me trajo aquí? Dijo Kate, Kate, tú eres muy hermosa. Dijo su profesor poniendo su mano en la mejilla de Kate, ahora sonrojada. Pro profesor, Joey, no digas nada y comenzó a besar a Kate. Ella muy asustada lo empujó y salió corriendo, aunque su profesor fue más rápido y la alcanzó. Ella quería gritar pero él le tapó la boca, entonces comenzó a quitarle la ropa, a acariciar su pequeño cuerpo, mientras Kate lloraba y sufría, el abuso de ella punto cuando por fin la tortura terminó, él le dijo, mi querida Kate recuerda que esto debe ser un secreto entre nosotros dos, si no quieres que le pase nada a tus padres. Kate asintió con la cabeza y salió corriendo y llorando a su casa punto al llegar para que su hermano no vea su ropa manchada con sangre, subió las escaleras corriendo y se encerró en su cuarto. Paul al escuchar llegar a su hermana subió corriendo a su cuarto, ya que le extrañó la actitud de Kate y le preguntó si le sucedía algo, a lo que ella respondió que solo estaba un poco cansada y quería ir a dormir punto Paul no confió mucho en su respuesta, pero la aceptó para dejar tranquila a su hermana punto al día siguiente Kate debía volver a la escuela, aunque ella no quería, tenía miedo, estaba asustada, pero sus padres la obligaron a ir sin saber la situación por la que Kate estaba pasando. Así su vida se volvió un infierno, todos los días al terminar las clases su profesor abusaba de ella, lo único que la mantenía con vida era su música y estar con su hermano Paul. Un día como cualquier otro, su profesor le estaba quitando la ropa para volver a abusar de ella, cuando Paul de casualidad pasaba por el lugar cuando vio esa escena, su interior se llenó de odio y furia, y fue corriendo a golpear al profesor para ayudar a Kate punto comenzó a golpearlo con todas sus fuerzas mientras le decía con los ojos llenos de lágrimas. ¡Maldito hijo de perra! ¿Cómo te atreves a tocar a mi hermana? No voy a parar hasta matarte y hacerte pagar por todo el dolor que le has causado. Paul lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, Kate estaba tirada en el piso, llorando, Paul fue corriendo hasta ella y la abrazó con fuerza pidiéndole perdón por no haber podido ayudarla antes, cuando de repente el profesor se levantó y sacó un cuchillo de su bolsillo, Kate gritó. Paul cuidado. Paul se dio vuelta, pero era tarde el profesor le clavó una puñalada en el estómago, y él cayó al suelo mientras sangraba, y se iba debilitando. En ese momento fue, que Kate, sintió algo extraño dentro de ella, como si algo se rompiese en su interior, si era el fino hilo que separaba la cordula de la locura, consumida por los sentimientos de dolor y odio, agarró el mismo cuchillo con el que habían apuñalado a su hermana y apuñaló al profesor, lo apuñaló con todas sus fuerzas, le sacó los ojos dejando cuencas vacías, y le cortó su ingle, para que ya no pudiera hacerle más daño a ninguna otra chica al igual que le había hecho a ella, finalmente le cortó la cabeza y la pateó, mientras una extraña sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Paul miraba con una mezcla de asombro y horror a su hermana, Kate volvió en sí, y llamó a una ambulancia, por suerte lograron llevar a Paul a tiempo, y le salvaron la vida, pero debía continuar por unas semanas en el hospital. Cuando por fin pudo regresar a casa, encontró a Kate cocinándole, le había hecho un pastel que decía bienvenido a casa Paul, realmente te extrañé. Ambos estaban muy felices porque podían estar juntos de nuevo. Esa misma noche sin embargo, fueron policías a su casa, diciéndole que habían varios testigos que decían que Kate había matado a su profesor de historia. Ella no podía negarlo, la habían visto, y en parte se sentía orgullosa, cuando Paul se echó la culpa de todo, y los policías se lo llevaron. Iba a estar en la cárcel por cinco años. Kate no pudo dormir esa noche y se la pasó llorando. Su madre se despertó porque la escuchó gritar, fue corriendo a buscarla, la encontró en la cocina y vio horrorizada a su hija en un mar de sangre. Kate se había hecho horribles cortes en su boca y se había escrito el nombre de su hermano en todo su cuerpo. Ella estaba sonriendo mientras decía ahora estaré siempre feliz mami, y recordaré siempre a Paul, es como si él estuviera aquí ¿no crees? Siempre podré ver mi hermosa sonrisa, sí claro cariño y dijo su madre mientras se alejaba de ella, comenzó a correr pero Kate fue más rápida y la apuñaló, al igual que su padre. Esa noche fue a su habitación y agarró su mochila roja, guardó un cuchillo, un frasco con agua y un listón blanco. Se puso su remera gris, su chaqueta negra y un pantalón de jean con sus zapatillas negras. Iba a traer a Paul de regreso, de eso estaba segura. A punto se dirigió a la cárcel y mató al policía que estaba en la recepción, tomó su arma y mató a todos los guardias que allí había. Hasta llegar a la celda de Paul, la abrió y corrió a abrazar a su hermano. Nunca se había sentido tan feliz, dijo, Paul quiero que estemos siempre juntos, eres la persona a la que más quiero en el mundo, yo también Kate, te quiero y adoro demasiado, por supuesto que podremos estar siempre juntos, jamás te abandonaré. Oh eso es perfecto, dijo Kate, ahora solo necesito tus ojos querido hermano, dijo sonriendo de una forma que solo un psicópata podría hacerlo. Y antes que Paul pudiera gritarlo apuñaló, y cuidadosamente con un bisturí que había guardado en su mochila, extrajo los hermosos ojos azules de su hermano, y los guardó en el frasco con agua. Luego con su sangre empacó el listón blanco y se lo puso como una pulsera en su muñeca izquierda, cortó la cabeza de Paul y la abrazó, mientras decía ahora estaremos siempre juntos mi amado hermano guardó la cabeza de Paul en su mochila y salió de esa cárcel, con la necesidad de matar y de lastimar a alguien. Espero que les haya gustado el video, apuesto a que se quedaron con la boca abierta jajajaja de una mentira comenten y suscribanse para saber que les pareció, bueno nos vemos en el próximo video.